Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila ¡Qué chulo la melodía! Esta noche mi compadre el sonido ¡Costalá! Mi Bernal, el famosísimo Colorado Esta noche el sonido chamba ¡Oh! Toda la chamba venía presente ¡Vamos a bailar! Dime dónde estás Esta noche salud especiales para El señor Osvaldo Flores Mi esposa La señora Claudia Sánchez ¡Salud! Buenas noches para la hermana de la Fonsejada Mi Bernal, el famosísimo Colorado El que más libre es Guerrero Y toda la organización Inconfundible de la Fonsejada Los padrinos Vamos a bailar, dime dónde estás Vamos a bailar, dime dónde estás De a poco me robaba ¿Qué te ando buscando? ¿Qué te ando buscando para poderte conquistar? ¿Dónde estás? Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás 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 ¿Qué te ando buscando? ¿Qué te ando buscando? ¿Qué te ando buscando para poderte conquistar? ¿Qué te ando buscando una comunidad Un tema nuevo Un tema nuevo Que vendemos en esta noche Se lo dedicamos Muy en especial En este bonito programa ¡Gracias!